Cuando se engancha el tubo me baila sentado Carita de ángel se cuelga mi démono Un par de bateas, el jacuzzi chingamos Me pone muy loco to'l día pensándome Silueta desnudo, recorro mis manos Haciendo gimnasia, ella mi acuario Buceando en el fondo, modo legendario Debado en la cama no hay confesionario Se prueba lo mío, me tiene atado Suspiras profundos y poso a su lado Las poses son todas, ninguna guardamos Si encuentra aburrida me llama y nos vemos La actriz favorita que tengo Cero cicatrices, créeme que no miento Que muerda mi labio y balale el cabello Envueltos en humo y subirla hasta el cielo Acotada en mi pecho le doy mi consuelo Modela su brava de espalda al espejo Moldeando su cuerpo, sudando completo Me toquen lugares que nunca lo hicieron, yeah Dame más de ti, que me pongo animal Porque yo te quiero a ti No me importa nada de más Enrolando los Philips en un viaje ideal Si contigo yo me vi del inicio hasta el final Dame más de ti, que me pongo animal Porque yo te quiero a ti No me importa nada de más Enrolando los Philips en un viaje ideal Si contigo yo me vi del inicio hasta el final La habitación hasta arriba me pide el control Cambiar de color empieza al descontrol Que rica te miras en tu baby doll Que rico gozamos no se de tiempo Gatita me aruña a la espalda subiendo stories conmigo toda la semana Su aroma a Gabbana y mi piel impregnada No quiere dinero, no quiere la fama Un culo más chulo que el de la Kardashian Presiono hasta el fondo y solito se empapa No usa extensiones, solo mi cubana Sacando el humo tranquilo en la trampa Se come mi bicho Hakuna, mata Está fuera de servicio pa' mierda apartada Juega con mi nueve, ella es mi mulata Carita de ángel pero en una santa La actriz favorita que tengo Cero cicatrices, créeme que no miento Que muerda mis labios, dale el cabello Envueltos en humo y subirla hasta el cielo Agotada en mi pecho, le doy mi consuelo Modela su braga de espalda al espejo Moldeando su cuerpo, sudando completo Me toquen lugares que nunca lo hicieron, yeah Dame más de ti, que me pongo animal Porque yo te quiero a ti, no me importan las demás Enrolándolo, Philip, en un viaje ideal Si contigo yo me vi, del inicio hasta el final Dame más de ti, que me pongo animal Porque yo te quiero a ti, no me importan las demás Enrolándolo, Philip, en un viaje ideal Si contigo yo me vi, del inicio hasta el final